Hoy hubo un acto y una conferencia de prensa de la revista La Garganta Poderosa. Fue después de las torturas y amenazas cometidas por efectivos de la prefectura contra dos jóvenes de esa organización, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Pienso que puede pasar otra vez y bueno, por eso estoy acá, para que no vuelva a pasar conmigo ni con ningún chico más. ¿En algún momento pensaste que te podían matar? Sí, sí. Este es Iván, el joven torturado por el que nadie iba a reclamar según los prefectos que lo golpeaban y le hacían simulacro de fusilamiento, igual que a su amigo de 14 años, Ezequiel. Estuve en todo momento mi papá, a todos mis familiares que se acercaron y bueno, también saludar a todas las madres y a los, repito eso, a los abuelos, abuelas que están acá y los desaparecidos porque, bueno, yo vi a mi familia mal y estoy contándola y me imagino... Estaban los movimientos sociales, el CEL, Madres Línea Fundadora, los curas villeros y hasta el mismísimo arzobispo Poli mandó representante. Y cuando empezaba el acto con la garganta poderosa como canal de difusión, llegó la noticia. La prefectura informa, 6 del 10 de 2016, qué coincidencia. La prefectura naval argentina informa que a raíz de los hechos ocurridos el día 24 de septiembre del corriente en cercanías a la Villa Zabaleta, los efectivos involucrados han sido dados de baja de la institución, Ministerio de Seguridad, Dirección de Comunicación. También se reclamó porque no hubo expresiones oficiales sobre el tema, ni de ministros, ni de secretarios. Y ahora se trabaja para que haya un control popular sobre las fuerzas de seguridad. Y entonces llamó el indio. Bueno, les mando un cariño y mi apoyo a todos ustedes y a Iván Ezequiel por la valentía, sobre todo a Ezequiel, creo que es, o Iván, Iván creo que es el más grande. Sí, Iván. Hace 18 años que fue y se presentó sabiendo los peligros que corre alguien que tiene esa actitud y siendo tan joven. ¡Suscríbete al canal!